En los últimos meses, la estrategia conjunta entre la Policía Metropolitana y la Administración Local ha arrojado resultados tangibles. Esto se evidencia en la captura de 18 individuos vinculados a los grupos armados organizados residuales y a la reurbana de las disidencias de las FARC, específicamente al Frente Jaime Martínez. Nosotros hemos hecho en la estrategia con el señor alcalde, donde analizamos los comportamientos que puedan afectar la seguridad en Cali, unas capturas muy importantes en lo que ha ocurrido el año. 18 personas que hacen parte de los GAOR, los grupos residuales y la red urbana de las disidencias de las FARC, específicamente el Frente Jaime Martínez, unas capturas muy importantes. Hace dos días, en la ciudad, en el sector de Siloé y Cristales, se pusieron unas pancartas, unos pendones alusivos a las disidencias de las FARC. En esta acción preventiva con la Secretaría de Seguridad y Justicia, dimos con la captura de alias Andrés Martínez. Esta persona hace parte de la red de la Jaime Martínez. Estaba instrumentalizando a habitantes en condición de calle para instalar estos pendones y fue capturado en Palmira en horas de la noche, donde iba también en el municipio a instalar esta pancata. Esta persona tenía orden de captura por homicidio y lesiones personales. Son muy importantes golpes que nos permite avanzar para blindar la ciudad. También, como ustedes saben, el día viernes, en el sector de Siloé, hubo tres personas que estaban al interior de un taxi. Cuando esas actividades preventivas que estamos haciendo con el fin de blindar nuestra ciudad a través de puestos de control y reacciones motorizadas, se encuentran tres personas que se encontraban al interior de un vehículo tipo taxi. Se encuentran unos explosivos, pentonita, que muy posiblemente iban a ser utilizados para realizar una acción en la ciudad. Por eso estamos muy articulados con la alcaldía y estos son los golpes que estamos haciendo desde la Policía Nacional para brindar la ciudad y enviar el mensaje que la alcaldía, con la Fuerza Pública, Tercera Brigada de Policía, estamos muy articulados con el fin de brindar la seguridad a nuestra ciudad. También hemos tenido unos resultados muy importantes. 398 millones de personas se le han incautado a estas estructuras, 13 armas de fuego, 148 cartuchos de diferentes calibres, 7 granadas de fragmentación que muy seguramente iban a ser actividades terroristas, 4.000 gramos de material explosivo, 140 metros de cordón detonante, 274 estopines eléctricos y 6.700 detonadores que se han incautado. El coronel Oviedo hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad sospechosa y brinde información oportuna que pueda contribuir a prevenir actos terroristas. La alcaldía lanzará próximamente un programa de recompensas para incentivar la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen organizado. Y seguimos avanzando con el fin de prevenir que se presente un hecho terrorista en la ciudad. Y la invitación es a la comunidad a que nos denuncien de manera oportuna. La alcaldía ya va a lanzar unas recompensas que nos permitan anticiparnos y cualquier persona que tenga información oportuna que nos la diga al 314-358-3212 para anticiparnos y seguir avanzando en temas de seguridad para la ciudad.